Comencemos. ¿Hay alguien aquí? ¡Me respondió! Ya sé, pregúntale si mi nombre me está engañando. No, 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 mejor pregúntale cómo tener un cuerpo de fe. ¡Sí, sí, sí! M, C, D, pero que eso es bueno, Mike Cosmetics, sorry, y, ah, sí, podía ser eso. No, 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 no. Kessy, te vi todas las transacciones en mi tarjeta de crédito. ¿Te vas a volver a operar? Ven. Ah, no, esta mujer se fue para Mike Cosmetics otra vez. ¡No!